Contrario a su costumbre de reaccionar en caliente, el expresidente Uribe expresó su dolor por la detención de Bernardo Moreno a través de un comunicado. El expresidente Álvaro Uribe prefirió no referirse en su taller democrático a la medida de aseguramiento que cobija su exsecretario jurídico Bernardo Moreno, pero sí lo hizo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. Me duele la decisión por Bernardo Moreno y por el maltrato al ordenamiento jurídico y la derrogatoria de principios como las presunciones de inocencia y buena fe. Una vez más Uribe no ahorró críticas a las decisiones de la justicia al asegurar que carece de elementos probatorios. Dijo que es inaceptable la decisión por cuanto no se puede privar de la libertad Moreno al acusarlo de obstruir la justicia por el hecho de defender su honra. La medida de aseguramiento interpreta que la reunión fue para obstruir la justicia, ignora la independencia del medio de comunicación, ignora que nuestro gobierno no tuvo participación en medios, que como presidente jamás llame a un director de medios para rectificar o presionar sobre editoriales u opiniones. Algunos de los exfuncionarios del gobierno de Uribe también se refirieron al tema. Estamos seguros, tienen como demostrar que actuaron con honestidad, con rectitud y de acuerdo a la constitución y la ley. Los fallos de la justicia pues obviamente todos los tenemos el compromiso de respetarlos. Mañana el exmandatario estará en Bogotá en donde adelantará dos conversatorios, uno en Ciudad Bolívar y el otro en Kennedy. ¡Gracias!